Mi casa de tantos cuartos Y se forma cada bronca que es la torre de Badrín Está la portera parriendo y cantando Chillando ordenbajo que el loco perdido El perro del quinto perdía labrando Y el del estresuelo oyendo un partido El de ese toto garbombo, el loro del principal Se lía llamaba borracho a un guardia munil Ay, me haré baño una casa, esto sí que es lo que Ella dice un toque pasa, que en la de toca me roque Si sabe alguno de ustedes, de un piso para alquilar Aunque sea hermanico, mi cimbelo siquiera me voy a mudar Aunque sea hermanico, mi cimbelo siquiera me voy a mudar Por si todo fuera poco y ayer tarde se arregó Por si todo fuera poco y ayer tarde se arregó Porque el quilo la azotea a un equipo de fútbol Allí japoneses, hay checos los vacos Y se hablan polaco, se chillan inglés En rusos hay insultos, chillios y tacos Y pegan guantazos en batio en francés Al laito de mi cuarto, pa' cabalos arreglar Se muda una pareja Que se acaban de ir mi casa Ay, me haré baño una casa, esto sí que es lo que Ella dice un toque pasa, que en la de toca me roque Si sabe alguno de ustedes, de un piso para alquilar Aunque sea hermanico, mi cimbelo siquiera me voy a mudar Aunque sea hermanico, mi cimbelo siquiera me voy a mudar Ay, me haré baño una casa, esto sí que es lo que Y ya dice tú qué pasa, que en la de toca me roque Si sabe alguno de ustedes, de un piso para alquilar Aunque sea hermanico, mi cimbelo siquiera me voy a mudar Aunque sea hermanico, mi cimbelo siquiera me voy a mudar Que me voy a seguir a dudar, porque no puedo decir que me voy a hacer Ay, me voy a mudar Ale, como te quiero mudar Yo me voy a mudar Ay, me voy a mudar Ay, me voy a mudar Ay, me voy a mudar